y por supuesto de su guía la profesora y maestra Eliana Cabello profesora con más de 20 años de experiencia más de 20 años de experiencia en la enseñanza para personas con habilidades diferentes recibamos a este maravilloso grupo con otro fuerte aplauso gracias un, dos, tres, va 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 ¡Vamos por las palmas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!